Llega amigos televidentes, vamos a dar unos pequeños consejos para que usted tenga mejor salud. Coma siempre a su hora, tranquilo, no esté pensando en cosas cuando usted esté comiendo, con la mente despejada, en la mesa use una conversación adecuada, no discuta problemas en la mesa, siéntese cómodamente a comer, no vea televisión amigo televidente cuando usted te come, utilice la mesa del comedor, es la mejor manera y que su conversación sea amena, que sea agradable y por lo menos después que usted coma una pequeña sieta, de por lo menos de 10 a 15 minutos y nunca coma apresuradamente ni le oiga problema a nadie cuando usted esté en la mesa, porque esa es una de las cosas sagradas que tiene el ser humano, cuando está comiendo ese momento es sagrado, así que amigo televidente, estos consejitos se lo damos como una manera de ayudarle a usted a que sea mejor persona. Bien amigos televidentes, ahora vamos a venir con nuestra compañera Lai López y los ejercicios yoga y ahí cerramos el programa y será hasta la próxima semana.